Tras el informe emitido por el Ministerio de Hacienda sobre una creciente importación de vehículos usados que provienen de los Estados Unidos y que fueron declarados con pérdida total, la Cámara de Importadores de Autos y Afines de Grecia salieron al paso de estas declaraciones y ya pidieron documentación detallada sobre el tema, pues según ellos existe una generalización injusta. Nuestra posición es de absoluta indignación ante esta situación, oposición total a que estos actos se estén dando, censura absoluta a que se den este tipo de situaciones en este país, porque para eso la Cámara, y bien lo mencionaba usted también, la Cámara de Importadores de Autos de Grecia y Afines se creó con ese objetivo, con el objetivo de velar por el bienestar del sector, pero velar también porque se cumpla con los usuarios en cuanto a garantía, en cuanto a respaldo, en cuanto a calidad. Aquí en Grecia nosotros apostamos a la calidad. Otro de los factores que Asofeifa recalca es la existencia de la importación desmedida y clandestina que sucede en nuestro país, en donde cualquier persona quiere importar vehículos y obtener ganancias, lo cual podría ser un detonante de este tipo de situaciones. Sí tenemos un cierto control y la directriz que manejamos es que si descubrimos que alguien está incumpliendo en alguno de los aspectos de calidad o este tipo de situaciones que se están dando, pues vamos a expulsarlos de la Cámara. Aquí hoy día todo mundo que quiera puede traerse un carro a Estados Unidos, no sé si Hacienda, la aduana no ha podido controlar el ingreso de estos vehículos y se le ha pasado algunos casos con pérdida total que es lo que hay que definir. Entonces yo creo que ya es hora y ya lo hemos conversado con el Ministro de Hacienda de que hay que regular la importación de vehículos a este país. No puede quedar eso a la libre, que todo mundo traiga lo que quiera y haga lo que quiera porque los afectados somos nosotros. Aquí estamos pagando justos por pecadores y ya es hora, como ya lo conversaba ahora en la mañana con el despacho del Ministro, que nos vamos a reunir la próxima semana para realmente conocer la situación y ver qué medidas se pueden tomar para que se regule la actividad y que los costarines tengan toda la confianza de comprar su vehículo aquí en Grecia, que realmente estamos brindándole la mayor calidad y garantía absoluta. En el cantón de Grecia existen más de 100 ventas de vehículos y una gran mayoría pertenecen a la Cámara de Importadores, en donde uno de sus fines es la regulación y concientización para el bienestar del comerciante y también del comprador.